En la coctelería la presentación es importantísima. Hoy les traemos un shot en llamas. Felipe Franco nos acompaña y nos va a dar los ingredientes. Media onza de ron blanco, media onza de amaretto, media cerveza. Vamos a hacer una modalidad de show que es muy utilizada en los bares que se llama el Domino Shot Show y lo vamos a utilizar con una variedad de shot que a mí me parece delicioso. Se llama el Flaming Dr. Pepper. El Flaming Dr. Pepper. Muy bien, vamos a comenzar agregando cerveza. Vamos a agregar, para empezar, amaretto. Siempre al final deben de poner, cuando lo hagan en sus casas, siempre al final deben de poner unas pinzas. Es muy importante eso. ¿Por qué? Porque la última copa golpea el vaso más duro que las otras porque no tocó la copa anterior. Agregamos ron hasta arriba. El choque de frío y calor es delicioso en la boca, delicioso. Una vez lo tumbemos, antes de que la cerveza haga esfervescencia, tienen que venir a tomarse. Listo. Espero que les haya gustado y que lo preparan en casa para que sorprendan a todos sus amigos. Nos vemos con muchas más recetas de cocteles en patriciabeles.com ¡Suscríbete al canal!